¿Cómo es su nombre? Ana Yenid Muñoz Ana Yenid Muñoz ¿Cómo está hermanita? ¿Qué mensaje nos tiene por el día de la Navidad? Bueno, la Navidad es un tiempo de costumbres En mi país, Colombia por ejemplo Se acostumbra a que todos los miembros de la familia Se unan para hacer el nacimiento O pesebre como se llama allá Que es colocar las ovejitas, el pastorcito, los reyes magos, la Virgen María, San José Y todo esto, y se hacen las casitas En las mismas casas uno hace No hay que comprarlas, sino uno mismo fabrica las casitas, el pocito Y cada pesebre es diferente porque cada uno lo hace como le parece Artesanal, guayos que tienen muchas cascadas de agua Son muy bonitos Pero la significancia del pesebre y en Venezuela también Se hace, ellos lo llaman nacimiento Es el nacimiento de Jesucristo, de Salvador Ese es el centro del nacimiento Fue muy inspirado cuando el primer nacimiento que hizo un padre Y él lo hizo a lo vivo, con un buey, con una vaquita a lo vivo Y de allí se originó esa costumbre Y es muy bonita porque podemos participar toda la familia Y siempre nos vamos a acordar de que Jesucristo es ese mismo niño pequeño Que nació en un humilde portal de velado Pero que hizo un gran sacrificio por nosotros Y es un tiempo para no pensar solamente en nosotros Sino pensar en otras personas y que podemos dar a otras personas El profeta de nuestra iglesia Tomás S. Simonson ha dicho Ha tomado el lema de iluminar al mundo en este año, en esta temporada Y nos ha pedido que hagamos cada día algo diferente para las demás personas Entonces podemos a lo mejor conocer al vecino que no conocemos Ayudar a otra persona a cruzar la calle o en diferentes maneras Porque es un tiempo propicio para que la gente acepte nuestra ayuda Y para que nosotros la podamos brindar Y el Señor eso es lo que quiere, que compartamos Que compartamos en armonía Este tiempo es un tiempo maravilloso En que toda la gente está abierta Está dada a todas las cosas Y otra cosa es que no nos debemos obsesionar por los regalos Porque acá podemos tener regalos Pero hay otras partes que no vamos a tener para los regalos Pero que cosas pueden ser los regalos A lo mejor el que tú hagas una cosa por esa persona O a lo mejor que tú esquivas una tarjetita hecha por ti mismo Bien decorada, bien bella Eso puede ser el regalo Y ese regalo no se va a dañar Sino que va a pasar a través del tiempo Y pienso que es lo más importante No es una época de tanto comprar Sino es una época más de edad Que de tantos regalos Ya tenemos el regalo más importante Que es Jesucristo Entonces nosotros podemos pensar ¿Qué cosa en esta Navidad podemos regalar a una persona Que el tiempo no la corrompa? Realmente estoy muy agradecida a este niño que nació en el portal Que vino Y que ha hecho tantas cosas maravillosas en mi vida Y les insto a que tenga como punto central a Jesucristo al Salvador Gracias hermanita que Dios me lo bendiga Y feliz Navidad también para usted y su familia Y vamos ahora a conversar un poquito aquí con su esposo El hermano Itamar Gutiérrez La hermanita que habló hace ratito La esposa es colombiana Y el esposo aquí es un venezolano De esos que comen bastante arepa ¿Cómo se celebran en Venezuela las Navidades hermano Gutiérrez? Mi querido hermano Con mucho gusto Quiero recordar un poco de mi infancia Porque la Navidad tiene unas cosas maravillosas Que aún los adultos Los jóvenes Los niños disfrutamos En aquella época Hace unas 6 décadas quizás Era distinto por supuesto Teníamos los niños Con aquella inocencia De aquella época La imagen En nuestro corazón Del niño Jesús Allá siempre se hablaba Del niño Jesús No se hablaba de Papá Noel O el viejito Pascuero O en fin Se hablaba Simplemente del niño Jesús Y nos preguntábamos Siempre en familia ¿Qué le pedirías tú Al niño Jesús? Hacíamos una cartita Que se la presentaban A nuestros padres Para pedirle un regalo Esas cosas se han cambiado un poco Pero sigue siendo Una época maravillosa Una época muy importante Para los adultos Los jóvenes Los niños Que trasciende A toda sociedad A toda ciudad A todo país Y nos llena el corazón De amor De un amor especial Porque ese amor Que dejó Cristo Que es el centro De esta festividad Nos llena a todos Y siempre Por más que sea Siempre tenemos En nuestro corazón La imagen Del niño Jesús El 24 de diciembre De cada año ¿Y cuál es su mensaje Para las familias Que escuchan este video Hermanito? Mensaje de Navidad Mi mensaje Es que siempre Pongan el corazón En nuestro Señor Es Jesucristo Y después El corazón En las cosas materiales El Señor Siempre nos va a guiar Siempre nos va a dar Conocimiento Y sabiduría Y la alegría De la Navidad No debemos dejarla Perder Hermanito Muchas gracias Feliz Navidad Para usted y su familia Que Dios me lo bendiga Amén Y en el próximo video Vamos a escuchar A su hija Que también nos tiene Un bonito mensaje De amor Por estas Navidades Feliz Navidad Hermano Gutiérrez Feliz Navidad Para todos Muchas gracias